Buenos días chicos, bienvenidos a un lunes más. ¿Qué nos espera este fin de semana? Pues, el Costa de Fuego. Pedazo de festival genial, este mea. Aquí tenéis el cartel. Bien, vamos a empezar viendo lo que nos depara el Costa de Fuego, sí señor. Primer escenario, viernes 20 de julio, sí señor. Pinchando en el escenario Jack Daniels, tenemos a Rafa Basa, bien. Tocando tenemos a Detractor, Cerebro, Landeby, Kilius y Vitaimana, increíbles Vitaimana. Para continuar en el escenario Black Bikini, tenemos a Steel Horse, grandiosos. The Hotel Ambash, The Computers, Angelus Apátrida, geniales. Paradise Lost, increíbles. La Cuna Coil, maravillosos. Y los geniales Warcry. Asturianos, de prueba, sí señor. Y en el escenario principal, ¿a quién tenemos? En el escenario Costa de Fuego tenemos a We Are The Ocean, Obus, Amorphis, Barón Rojo, Satíricon y... Gans and Roses, grupo principal del viernes, sí señor. Una genialidad, Axel Rose y sus chicos, bien. Y el sábado, en el Costa de Fuego, que tendremos, sábado 21 de julio, sí señor. Costa de Fuego, pinchando en el Jack Downing's Stage, el pirata, el mítico, venerable, genial, como siempre. Aquí tendremos tocando a Dry River, a Down Demis, Anchor, Sideralica, Club War Key, como principales, los grandes Dunedain, sí señor. En el Black Bikini, este otro escenario intermedio que tenemos aquí en el Costa de Fuego. Tendremos a Tundra, a Drift, Rolo Tormasi, Berrich Arrak, Catatonia y los grandiosos Opez. Aquí tendremos en el escenario principal el sábado, día principal de este Costa de Fuego. Para empezar y abrir boca a Noctem, después Architects, Cancer Bats, grandiosos Hamlet. En Flames, brutales, Nightwish, grandiosos también. Y en enorme, Marilyn Manson, disfrutadlo a tope chicos. Hazlo todo, Stimero. Ah, que mola. Pues aquí tenéis lo que hicieron en el Rock in Rio de este año, Axl Rose y sus chicos, con Gans and Roses, para que vayáis abriendo boca. Ya, Stimero. Ya. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video